Una cocina, una cocina, una cocina. Una cocina, un lavavajillas, un lavavajillas. Un lavavajillas, un frigorífico, un frigorífico. La cocina es blanca. La cocina es negra. La cocina es amarilla. La cocina es verde. El pollo está encima de la cocina. Los vasos están en el lavavajillas. El zumo de naranja está en el frigorífico. Las tazas son de una vajilla. Los cuencos son de una vajilla. Los platos son de una vajilla. Los vasos son de una vajilla. ¿Quieres un vaso de agua? No, gracias, ya tengo uno. ¿Quieres un vaso de leche? No, gracias, ya tengo uno. El frigorífico está al lado de la encimera. El lavavajillas está debajo de la encimera. El vaso de zumo de naranja está encima de la encimera. Los platos del fregadero están sucios. Los platos del lavavajillas están limpios. Los platos y vasos encima de la encimera están sucios. Los platos. El fregadero está lleno de platos. El vaso está lleno de leche. El lavavajillas está vacío. El frigorífico está vacío. El cuenco está vacío. Las sábanas limpias huelen bien. El cubo de la basura está lleno. El cubo de la basura huele mal. El vaso está lleno. El vaso está vacío. El cubo de la basura está lleno. El cubo de la basura está lleno. El cubo de la basura está lleno. Están arreglando el techo Están arreglando el suelo El suelo es de madera El techo es blanco Barre la cocina Barro las escaleras Barre cerca de la tienda Barre el suelo, por favor El suelo Va a barrer el suelo Estamos El suelo Estamos barriendo el suelo El suelo Barrí el suelo Está sacando la basura Saca la basura, por favor Voy a sacar la basura Lavé los platos Va a lavar los platos La niña está lavando los platos Lava tus platos, por favor Lávate la cara, por favor Lavad vuestra ropa, por favor Arregle los platos Barre la silla, por favor Barre las escaleras, por favor Lava la ropa, por favor Saca la basura, por favor La alfombra roja está en el suelo La alfombra roja está en el suelo El hombre vende alfombras El sofá está afuera Hay tres personas en el sofá El gato está en el sofá Y la mujer está alfombra roja La mujer está sentada en el sofá La mujer está sentada en el sofá Y el hombre está detrás del sofá El niño está sentada en el sofá El niño está sentado en el suelo Y la mujer está sentada en el sofá Pasa la aspiradora por las escaleras, por favor Paso la aspiradora por el techo Paso la aspiradora por la alfombra ¿Por dónde estás pasando la aspiradora? Estoy pasando la aspiradora debajo del sofá ¿Por dónde estás pasando la aspiradora? Estoy pasando la aspiradora debajo de la alfombra Voy a recoger el cuarto de estar La estudiante recoge la biblioteca La mujer recoge su coche Recogimos nuestra habitación Recoge la cocina, por favor Estoy recogiendo la cocina Recoge tu habitación, por favor Estoy recogiendo mi habitación La ducha es verde La bañera está vacía El lavabo está junto al retrete La bañera está llena de agua El gato está en el lavabo El niño está en la ducha Estoy limpiando el lavabo Estoy limpiando la ducha Los hermanos se están bañando Me voy a bañar El niño se bañó Se está duchando afuera La chica se va a duchar Me duché Me duché La mujer se baña Me voy a bañar La mujer se ducha Me voy a duchar La mujer limpia el suelo Limpia el lavabo, por favor El hombre limpia el retrete Limpio la ventana Están limpiando la bañera Estoy limpiando la encimera La niña está limpiando el suelo La basura Saqué la basura Ahora tengo que El suelo Ahora tengo que limpiar el suelo Los platos Lavé los platos Ahora tengo que El suelo Ahora tengo que barrer el suelo ¿Qué tenemos que hacer hoy? Tenemos que limpiar el cuarto de baño Yo limpiaré el lavabo Yo limpiaré la bañera ¿Limpiarás el retrete? Sí, lo limpiaré después de que tú barras el suelo ¿Dónde vais? Vamos al parque ¿Recogiste tu habitación? Sí, recogí mi habitación ¿Pasaste la aspiradora? Pasaré la aspiradora cuando vuelva a casa